Hola amigos, bueno yo quise hacer este pequeño video para contarles sobre Live American TV, que es donde pueden conseguir cable o TV satelital de los Estados Unidos vía una conexión de internet en cualquier lugar del mundo, en tu televisor, PC, tableta o celular, y puedes escoger entre los paquetes de la costa este o la costa oeste y de más de 400 canales, incluyendo locales, deportes en vivo, películas recientes via HBO, Showtime y Cinemax, ya está de programación internacional. Y les cuento que pueden tener acceso a un periodo de prueba gratis si van a www.liveamerican.tv